Música Hemos presentado hace un año, un año y medio más o menos, presentado un proyecto de renovación de cordones y de badenes, lo cual hemos construido los badenes en su totalidad. Estamos empezando con los cordones, un total de 2.800 metros de cordón cuneta para después venir el entoscado y vemos si podemos seguir con el asfaltado de ellos. Hace bastante tiempo que hemos presentado este proyecto, por suerte Nación nos aprobó el proyecto, así que bueno, ahora estamos en la construcción de eso y lo hacemos con todos los albaniles de acá, de nuestra localidad. Lo que priorizamos con todo es comprar los materiales y darle trabajo a nuestros habitantes. Música